Tendremos un Domingo Plácido con Plácido Domingo Quiero que sepan que mi alma está partida en dos Una parte está en Granada y la otra también Mujer que consejo el fruto de los ojos monos La tierra está llena de lindas mujeres De sangre De ¡Muy bueno! ¡Bravo! Con cuatro, cuatro estupendas voces Nuestro Plácido Domingo nos sorprende esta noche Muchas felicidades Carlos Y vamos a escuchar